El problema era que aquel domingo daba, daban en el cosmos un episodio del Capitán Maravilla por esos cuantos picos sacó un flamante, billetes a diez y eso, a parecer como un elastro de maquia, el digno rostro de la corredora, el gallo y yo, intercambiamos la mirada rápida de siempre nos tendremos con vida si vamos solos al cosmos, mormoró el gallo, que a los once años hablaba exclusivamente, el leche cinematográfico. El Capitán Maravilla era una estrella de los años, cuarenta protagonizada por Tom Taylor, que había seguido rodando, las tecadas, siguientes por los tines mafioten, rompocatia magnífica. Magníficos centros, venidos a mí los galerones coscuros, me denombraron pompantes, majestinos, operas, operas, palacios, cuya voz, lustre, se había empañado al tener talas, calteadas, abecedores, triales, multitudinales, crucientas. Amén. Amén. Trabajas en las que el público aullaba a la menor provocación, derramaba líquido sobre las lunetas, sencillamente ponía punto final a cualquier atunto, entretiéndolas a golpes con el espectador de juntos, aunque en ese tiempo las latas enterraban las aventuras de un capitán, las maravillas eran para nosotros, y el descubrimiento arqueológico de la década no había en el rumbo nada más parecido a una penitencia, que el torbo y el siniestro sin la cosma, o tal vez en mi escuela primaria, pero estaba cerrada este día. Así que seguimos tumbados sobre la banqueta, mirando el cielo apagado, de nubes blancas se desplazaban, cambiaban de forma hasta que el gallo llegó de pronto. Chasam Si se nos pone difícil podemos decir chasam. Chasam Empezamos a reírnos. Chasam era la palabra que Tommy Taylor pronunciaba. Chasam Para adquirir sus poderes en los momentos legudos, supongo que ya no ocurría entonces, pero no recuerdo que posiblemente seguimos estompados en la banqueta, hasta que Pico trajo de un rebao su flamante billete de 10. El gallo volvió a asentar un parlamento cinematográfico. Compramos los boletos. Cuando ponción vaya, sin pensar entramos a oscuras salones, a oscuras cuando ellas se sienten lentas, levantando ya. Haremos cruzar de México hasta Cuba. En esto consiste acto de cruzar México hasta Cuba, para penetrar junto a un tortón. Comancho, en esto. Verbo y para darse los derechos civiles. Atravesar vecindades que efectivamente eran penitenciadas. Tropezar. Tropezar. Atravesar. 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 Atravesar con borrachos que vociferaban a media calle y con se enojarse con profunda intenc breach de un desf expatiado. Atravesar. 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 Navela. Atravesar con En el extremo corriente oyente de Santa Julia, la marquesina del cosmos anunciaba la picadura del escorpión y el escorpión de oro. Esperamos en la escalinata sin mirar a nadie, hasta que comenzó la función Kiko, compró los boletos y en fin la India, entramos en la sala, nos hundimos en las primeras botacas, un poco los de todos. El Capitán de Maravilla era un arcólogo que al abrir la gran tumba se negó a sacar los tesoros, salvaron una sarcedotista o fantasma. Lo recompensó entregándole un secreto a Chaman, palabras compuestas por las iniciales de Salomón. Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Marte, quien la pronunciara adquiriría los poderes de Dios. Arruinó las joyas y combatió el mal, nada más mis telas suyas, cortó mis trajes antiguos, rayados y llenos de cortes que parecían arruinarse otro mundo. En los años también sepultando hacia el tiempo. Pero en el plan del gallo falló, olvidamos el intermedio de aquel momento, fue tan en el carán que el cacaro cambiaba el rollo y las luces, se entendía y una marabunda artrosa se lanzaba a correr por los pasillos, fingió la lucha contra el mar, cerró el Capitán maravilla, recortar que eran niños y no son habitantes de la penitencia a la que tendría que volver cuando la función terminara, en este instante nos descubrieron, lo supimos que por qué no señalaron de lejos y creímos notar que algo había cambiado en sus miradas, es algo que no nos mantenía alejados del cosmos. Cuando la luz se apagó, vinieron a sentarse en la fila de atrás, trajeron con ellos en silencio, cargados de significados, algo que es que el día de sur, sabemos que no son, los hemos visto antes del gallino, nos miramos a la luz de rojo, había avanzado el escorpión de oro cuando alguien pateó la parte trasera de mi butaca, ni siquiera parpadeó, de pronto alguien expulsó un gargajo y lo estampó con su brutalidad. No recuerdo si nunca fue la de Pizca, aunque espero que haya sido la de el gallo dijo vamos, caminamos hacia la puerta, bajo la luz y que violaba el Capitán, maravilla, la de Pizca, pero no pudimos salir del Tartán, comencemos, metemos empujones al baño, encartemos el Tartán, de gallinas, uno, movilizó a Pizca, tortiéndole los labios, los rastos, por la espanta y otros hermanos, pero los rastos, los lentes del gallo, hoy deben estar secuestrando o asaltando bancos, tener un talento especial para desarrollar esa clase de biografía o biografía que vienen a la tierra aquí juntas, preguntando, siempre había un jefe, yo miré al gallo y dije chatam, y por un instante un rayo de fuego lo brilló en sus ojos, pude verlo, antes que los jefe son enteras, el puñetazo que hizo rebotar un graneo, encontramos ahí como jade. Nos vemos otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!